Por haber beso mi novia en la entrada de mi pueblo No vienes que mal pensaba, el sé que empezó la oiga Eso no es mal, no va porque me la llevo por uno o por dos semanas Para divertirme un rato, comienzan a murmurar Oiga, eso es malo, pues sí, eso es malo Para los que no queremos, mamá, eso es malo Para los que no queremos, mamá, eso es malo Para los que no se quieren, oiga, eso es pecado Para los que no se quieren, oiga, eso es pecado Si el puto es nuestro y la voluntad también Si aquí logramos nuestra felicidad ¿Por qué carajos se tienen que meter? A donde nadie los invitó a llegar Si yo no paso con ella Si vivimos a los canta Si la paso a los canta Si la paso a los canta Si la paso a los canta Bien contento con mi negra Si la paso a los canta Si la paso a los canta Si la paso a los canta En Colombia y Venezuela Paz, 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 Paz Con mucho gusto Te ha ido Arriba esa mano Los cuerpos de las cuerdas Luchito Alguín Andrew Noel Elber Musi de AIDA Kevin Ponzón y José Lester Robert Barreto Leiber y mi compadre Juárez Rocha Brásil de Molina Hermes Mercado Leonardo Infante 2020 Lemesio Gómez Javier Montista Tu cabañón y yo Zapatí Aquí está la máquina Muchachos buenos Y bendecidos Música 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 Te saludo a la tierra La tierra de mi compañero de México Música 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 Te ha ido Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!